Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia, estamos acá un domingo, vos decís ¿qué carajo hacemos un domingo? Estamos en una sección nueva, sí, en la sección de los juegos móviles, ¡vámonos pibe! Después de 20 años logré conseguir un adaptador para conectar la tablet a la capturadora de video y que funciona de verdad Entonces vamos a poder jugar juegos de este tipo de plataformas, que también son plataformas de juego Porque en los juegos hay un botón, está el reloco, tenemos jueguitos de todo tipo acá para tocar, todas las cosas Pero al margen de esto, quedate hasta el final del video porque vamos a estar mandándoles saludos a ustedes Si me reventaron las pelotas pidiéndole que les mande saludos, mandame saludos, mandame saludos Bueno, ahora te voy a explicar como carajo vamos a hacer para mandarle saludos a los chicos porque si no me van a volver loco Lo que tenés que hacer es súper sencillo, tenés que entrar al Facebook de Jugando con Natalia, que está acá arriba Si no te dejo el enlace en la descripción del video Y fijarte en la semana las publicaciones que yo pongo con los videos de la semana Compartirlas, sí, y al fin de semana antes de grabar el video este Yo lo que voy a estar haciendo es seleccionar 20 y mandarle saludos en el video a los 20 que compartieron las imágenes Vamos a las imágenes o los videos, que forro En un random elijo 20 personas y saludamos Toda la semana vamos a estar saludando 20 personas, 15, 20 personas Para ir saludándolos a todos, es imposible saludar a todos Pero vamos a tratar de que vayan así subiendo, que no se repitan y todo, está bien ¿Está bien? ¡Me alegro mucho! Así que ya sabés, eh, no seas boludito Compartí las publicaciones del Facebook de Natalia, fijate que sea el oficial Y nada, eso, vamos con el video de hoy Que tengo ganas de hacerlo hace un año boludo este juego Ahora vas a ver, vas a ver cuál es Erré que ya sabés porque viste la miniatura, que forro Y ya está, con esto te digo todo Es un juego de Marvel, sí, es el juego de Iron Man 3 Pará, ahí está, Iron Man 3, sí, el de la película Lo quería capturar y no podía, este, no quería sacarme una foto así Grabarlo, grabándome los dedos jugando, era una garcha Lo quería grabar bien para que ustedes lo vean ¡Escuchá la música! Me siento a Tony Stark Mirá, podés mover el traje Y lo podés ir abriendo así, lo podés investigar Y podés ver todas las cosas Y está re bueno, porque aparte de hacer todas estas pelotudeces que estoy haciendo con el traje Vos podés jugar, porque es un juego Aló, re que la cámara no está ahí, porque no me acostumbro Podés mover el traje y hacer un montón de cosas re locas Acá tenés, mirá lo detalle que tiene Está re piola A medida que vas jugando podés ir ganando boludeces Y ir desbloqueando más armaduras Yo hasta ahora lo único que hice fue desbloquear una porque lo tengo hace poquito Pero mirá, tienes la armadura, vas acá Y tenés un montón de armadura para poder hacer, ve Tenés todas Y acá si hay alguna que no la conoces El señor Igor, cómo te va Tenés un montón de armaduras para poder acá Y la vas a ir desbloqueando Esto dice ACDT, pero en realidad es como si fuera un Mark 42 de otro color Pero no importa Tenían que chorear, tenían que hacer, no sé, 42 trajes Entonces llega un momento que le cambia los colores, viste Y acá vamos a la sección pobre, que es la de mis armaduras Que tengo dos nada más Tengo el Mark 3 de mierda este Y el Mark 5, pero bueno, qué sé yo El Mark 5 es como el auto meteoro, pero no Todos estos juegos que yo te voy a ir mostrando Son tanto para iOS como para Android Así que lo podés jugar sin un dispositivo Mac O lo podés jugar en cualquier dispositivo que tenga Android Bla, 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 bla Te dejo en la descripción del video el enlace Si entras desde tu celular vas a poder hacer clic desde ahí Este, y poder bajarte directamente el juego Desde Google Play o desde, no sé, de qué sé yo Desde el Apple Store, donde se te canten los pitos Es gratis, así que nada, qué sé yo Vamos a jugar, está re bueno A mí me gusta la parte de los trajes Me gusta hacer así con los trajes Trajes Ahí, hola Pero antes de empezar a jugar y todo Quiero presentarles a un amiguito nuevo Tengo un amiguito nuevo Sí, hola amiguito nuevo Dame un beso Lindo Por tanto, viene acá cagada, eh Mirá como se va a la cabeza Está re loco Bueno, a ver, y vos vas a jugar acá conmigo Pare con la popis A ver cómo pijas ahí vos Dale, para, jugar No, ¿cómo es? Vamos a jugar con la armadura nueva Porque la otra no la conozco Play Bueno, ¿a dónde es esta? Vos tenés que ir con el Mark 5 Volando por el universo Ay, me hago Hijo de puta Y vos podés ir esquivando Lo podemos ver tanto con... Quedate quieto vos Vos moviendo con el dedito Haciendo así con el dedito Para Pará Te podés moviendo así Y disparando en las cosas Tomá, puto Y tenés que ir esquivando Para que no te choquen las cosas ¿Entendés? Y la concha de la madre Y vas así por las cosas de Maribú Y todas las cosas re locas Pará Ahí está Y vas esquivando Mirá cómo le pega las cosas Tomá Cuidado con los aviones Cuidado con los aviones Correte Los aviones, negro Está medio complicado Ay, está medio complicado esto Acá tenés que ir agarrando Todas estas boludeces Y con esto vos después Te podés juntar plata Para comprar otra gente Te podés juntar estas cosas Que... ¡Olé! No sé qué agarré Un coleccionario de diario Ah, pues son todos Boludeces que te van tirando Por los días Y vos sumando Y acumulando cosas Pero pará, carajo ¡Olé! Acá, tomá No sé qué agarré Pero está revuelto Tranquilízate, Iron Man Pará Vengo volando así Porque soy un Iron Man ¿Qué es esta mierda? Romper Romper al señor malo Pegale en la cara Correte, estúpido Es que es complicado Porque esto es como jugar Al Fruit Ninja loco ese ¿Entendés? Pero sin coso Con Iron Man Es un tirado bocado Me hace chocan Me hace chocan Iron Man Aguantá por ahí Estén es podrido ya Bueno, como verán Pepper Potts está colorada Así que está bien Está bien Pepper Potts está colorada Tony Stark tiene cara Medio como de balín Pero no importa No importa Vamos a levantar la recompensa Que nos corresponde Por correspondear La correspondencia Seriosas Y vamos a seguir jugando Con otros Seguir, dale Acá le da la opción De poder desbloquear El Mark 27 Que es disco Pero a mí no me gusta Así que no Mejor no No, no un carajo Ahí está Vamos a cambiar Y vamos a jugar con el otro Con el Mark 3 Para que vos puedas ver otros Te prometo que voy a jugar Más seguido Para desbloquear El resto de los cosos Así te lo podemos Lo que pasa es que yo no desbloqueo Yo juego, miro los trajes Soy un tarado Ahí está Mirá Me gusta mucho el detalle De los modelos de 3D que tiene Están re piola Ahí podemos ir eligiendo Esto lo podemos ver Tanto con los dedos Como sacudiendo la Esta madre Como sacudiendo la La tablet Y lo que carajo sea Lo que tenga en la mano El teléfono La chota Lo que quiera Este nivel viene bastante sencillo Te digo Ya tengo coleccionables Tengo 2 de 3 ¡Olé! Tenemos que tratar de agarrar Todos los coleccionables Que podamos Las coñan ya la madre Porque te da un premio La pelotude loca Así que te ayuda un montón Porque si te seguís chocando Te cagás muriendo ¡Pero la pu... Ahí está Dispararle al coso ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahí, mirá, mirá Toma Jarvis Pobrecito Jarvis Vamos a esquivar la cosa Está re jodido Ahí viene el otro Que me falta acá Tengo un escudo loco Tengo un escudo loco ¡Qué feliz que me hace esta cosa! La puta madre que lo parió ¡Cole! ¡Cole de nuevo! Y ahora vamos por el aire ¡Carajo! Por el aire disparándole las cosas Uno tiene que tratar de... Correrse a este estúpido Lo que tiene de bueno es que uno se puede mover Esperá que la cagué Le rompí todo Toma Me morí Bueno, básicamente el juego es eso Vos tenés que ir Atravesando niveles Sumando puntos Para ir bloqueando las distintas armaduras Podés cambiarle Los tipos de misiles Por ejemplo ¡Epa! Quiero a este Bueno, podés ir cambiando Los distintos tipos de armaduras Mirá que bueno que está esta puta madre Podés ir cambiando Los distintos tipos de armaduras Podés ir cambiando Los distintos tipos de ¿Cómo se llama? De pelotudeces Si conseguís 4.500 De estos diamantes de mierda Que hay acá Podés desbloquear todas las armaduras de un saque Este... Podés, como se llama Aumentar o mejorar el univismo El especial Y las boludeces Acá tenés un montón de cosas Yo no tengo nada todavía Porque estoy re pobre Pero mirá Está el Iron Patriot Podés ir cambiando todo ¡Va el Starbus! Bueno, hay un montón de cosas Basta Porque se me va A mover el pitito así Ahora sí Con el Iron Man de frente ¡Vamos a los saluditos! Seguro un saludo para los chicos Vamos a aprovechar a saludar A Gustavo G. Servirio Juli Lorenz Iván Alarcón Gabriel Sosa Tano Falcone Nico Gómez Maxi Dudik Tengo un garzo Sergio Leónel Rico Román Iglesias Cabu... Rochi Valdés Antony Valdé No sé cuánto Julián Olvedo Master Atros Pérez Álvarez Comprate un nombre Hijo de puta Carlito Domínguez Sebastián Azat Juan Manuel Y nada más Hacia seca Brian Romero Román Iglesias Matías Fernández Y Fabri Espinola Tu nariz contra mi bola ¡Vamos los pibe! Espero que el video Te haya gustado Esta sección nueva Que sacamos los domingos Si querés que te mande saludos De lo que tenés que hacer Entrás al Facebook de Natalia Y compartís los videos La publicación de los videos Vamos a hacer un random Directamente desde ahí Para que los domingos Puedan mandarles saludos a ustedes Este... ¿Qué te iba a decir? Si el juego te gustó Tenés acá el enlace En la descripción del video Para poder descargártelo Y ser muy feliz Y poder jugarlo Tanto en tu dispositivo Android Como en tu dispositivo iOS Todas estas explicaciones Las voy a hacer esta vez Después ya no lo hago más Ya después jugamos y a la mierda Así que bueno Te mando un beso grande Te quiero un montón Nos vemos el próximo domingo Con otro juego de estos Y mañana lunes Con el video que corresponda al día Te mando un beso grande Te quiero un montón Nos vemos la próxima Con más jugando con Natalia ¡Chau, nieguero! Te quiero mucho Iron Man Jugar Quiero jugar con este yo Enter